Dime vida, ¿dónde estás? ¿Por qué te haces suplicar? Enséñame a encontrar el camino por andar, dame solo una razón, no la escondas más, para calmarse todo. Y si acaso es normal estar en la soledad y no poderlo soportar. Ya ves que quiero vivir, ¿por qué me haces sufrir? Aquí sin ti el tiempo, el tiempo será igual. ¿Por qué no puedes querer mi sed llorar como ayer? Aquí sin ti mi vida, solo morirá. En mi mente hay confusión, tengo roto el corazón, estoy despierta sin andar. Me faltan fuerzas para hablar, el sufrimiento es de un mortal como una herida que no ha podido sanar. Como una pena y un dolor entre sus venas que le destroza el corazón. Ya ves que quiero vivir, ¿por qué me haces sufrir? Aquí sin ti el tiempo, el tiempo será igual. ¿Por qué no puedes querer mi sed llorar como ayer? Aquí sin ti mi vida, solo morirá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Por el metal ya no verás, por el metal no cambiarás Por el metal me escucharás, por el metal tú lucharás Por el metal ya no verás, por el metal no cambiarás Por el metal me escucharás, por el metal tú lucharás ¡Gracias! 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 Quiero volver a respirarme tu cuerpo y recordar que estás hecho para mí. Ven, toma de lo prohibido y quédate aquí conmigo, que la noche venga por los dos. Toma, mi amor, quédate aquí. Poder en mí, quiero probar, hasta saciar esta ansiedad. Todo mi ser, la debo en ti, mi corazón no tiene fin. ¡Gracias! 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 Quiero detener el tiempo para no dejarte ir, aunque el infinito encuentre su final. ¡Gracias! 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 Ellos quieren regresar y recuperar lo suyo Cuando todo derrucó y el imperio cayó Quiero buscar algún lugar donde estarán El hilo que juegue los mundos en uno 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 Si te huirás, le volveré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video